El técnico del club de fútbol Cruz Azul, Tomás Boy, aseguró que el encuentro ante América reviste de importancia por el rival, pero serán los puntos el principal objetivo de la escuadra que dirige, para salir del bache en el que se encuentran. Reviste una importancia vital por dos sentidos. En primer lugar se va a jugar contra el América, es un adversario muy calificado, que tiene mucha historia con este club, contra este adversario, contra nosotros. Hay muchas historias alrededor de estos partidos, se han disputado finales, es un partido muy importante por esa parte. Y está la otra parte que es la consecución de los puntos que son necesarios. Independientemente de cómo esté el América, el América es el América y hay que jugarle con todo. El técnico retomó además el tema de la selección y los resultados que ha obtenido la escuadra. En la selección nacional se supone que está la élite y entonces el entrenador puede escoger lo que él cree que está mejor. O sea, ¿a dónde quiere ir México? ¿Quiere ir a ser un gran equipo de fútbol? ¿Quiere ser campeón del mundo? ¿Qué quiere ser? Entonces debe estar enfocado esa parte. A la eliminatoria, como ya lo dije, va a ser sencillo, independientemente de quién esté de entrenador y quién estén los jugadores, que es superior al nivel del equipo mexicano. Finalmente habló sobre la incorporación de Erick Cubotorres al conjunto celeste, quien llega en el momento perfecto para ayudarlos en los dos torneos que disputan. Me cae bien porque es un jugador mexicano, tenemos dos torneos importantes. Este es un jugador joven, mexicano, goleador, en la zona del área. Pienso que nos va a ayudar bastante. Notimex